Muy bien, y ahora vamos a ver la noche del culto reptiliano. Durante la noche, el culto reptiliano, lo primero que tiene que hacer... A ver si el cable no me molesta demasiado... Lo primero que tiene que hacer el culto reptiliano es... Todas las cartas que haya revelado durante el día, las devuelve a su mano. No se gastan, es lo que comentábamos en un vídeo anterior. De acuerdo, todas las cartas reveladas vuelven a la mano. Lo siguiente que puede hacer el culto reptiliano es fabricar. Para fabricar, ya comentábamos que las piezas que utiliza son sus jardines. Entonces, ahora puede usarlos para fabricar. Pero solo puede fabricar, solo puede utilizar jardines correspondientes al paria. Entonces, en este momento, durante este turno, solo podría fabricar activando jardines de conejo. De acuerdo, entonces, por ejemplo, podría, dado que tiene un jardín de conejo aquí en este claro, podría activarlo para fabricar esta carta. Como siempre, esta carta se descartaría al mazo de almas perdidas. De acuerdo, y ahora, pues, cogería una bota que la colocaría, como siempre, en la zona de objetos fabricados y se sumaría el punto indicado en la carta. De acuerdo, y ya una vez se ha fabricado, pues, lo que le queda es el mantenimiento habitual. De acuerdo, en este caso roba una carta más una por cada símbolo de robo adicional revelado. Así que, en este caso, robaría dos cartas y, a continuación, pues, si tuviese más de cinco cartas en la mano, se descartaría hasta quedarse con cinco. Pues, imaginemos que le interesa descartarse de estas dos cartas. De nuevo, estas cartas no se descartan, sino que van al mazo de almas perdidas. Y esta es la noche del culto reptiliano.